Hola, mi nombre es Constanza y él se llama Erkan Y hoy día voy a estar hablando de mi experiencia embarazada a los 14, 15 años Me enteré que estaba embarazada porque mis síntomas eran muy obvios O sea, tenía náusea, estaba mareada Lo ha costado dormir porque yo se estaba quedando raja Está ahí Porque mis síntomas eran muy obvios O sea, tenía náusea, estaba mareada Me olía la guata un poco Entonces yo dije, me voy a hacer un test de embarazo para salir de las dudas Me conseguí plata porque obviamente no tenía plata ¿De dónde iba a sacar plata? Y me fui a comprar el test más barato que encontré Me hice el test y salió positivo el tiro Fue así como, en verdad, ningún sentimiento, como solo shock Y después fue así como negación, así como no Yo no estoy embarazada, este test es barato, debe estar malo Me voy a hacer otro Entonces me volví a conseguir plata y me hice otro test barato Me lo hice y salió positivo de nuevo Entonces dije, no, tampoco Puede ser que esté malo el segundo también, me voy a comprar otro Pero uno caro Entonces me conseguí más plata y me compré el más caro que encontré Y me lo hice y salió positivo Y fue así como, oh, parece que estoy embarazada No le conté a mi mamá, la única persona que le conté fue a mi prima, a mi mejor amiga y a mi hermano Y solo ellos sabían y no pensaba contarle a nadie más, en verdad, no le iba a contar a nadie más Pasó un tiempo y ella tenía como tres semanas, un mes más o menos, había pasado con una semana Y mi mamá llegó con un test a la casa y me dijo que me lo hiciera al frente de ella y ahora porque tenía la duda Y yo empecé como, no, no, yo no quería, no quería, no quería que supiera por nada el mundo No quería que supiera Entonces lo que se me ocurrió, súper inteligentemente Llamé a mi mejor amiga para que viniera a mi casa porque es mi vecina Entonces la llamé y le dije, ven, por favor, es urgente, ven a mi casa Y llegó a mi casa y yo estaba en mi cama y le dije a mi mamá así como, pero háztelo, háztelo ahora Y ella así como, espérate que le tengo que decir algo importante a mi amiga desde entonces Entonces me dijo, ya, pero rápido Entonces yo le dije así como, por favor, dame mi pipí, por favor, dame tu pipí Así, yo pidiéndole su pipí para que el test saliera negativo Y en la desesperación máxima, yo así, por favor, por favor, por favor Le estaba suplicando, literalmente suplicando que me diera su pipí Y ella así como, no, ¿cómo te voy a dar mi pipí en dónde? ¿Qué asco, no? Y yo así, por favor, dame tu pipí Y bueno, al final obviamente no me dio su pipí Es imposible que me diera su pipí Entonces fui al baño y yo le empecé a decir a mi mamá Porque obviamente yo ya sabía, le empecé a decir Mamá, va a salir positivo, yo sé que va a salir positivo Y mi mamá empezó como, no, no creo Y bueno, si sale positivo, no, no, no creo Y así, mamá, va a salir positivo Y me lo hice y estaba tan nerviosa que no me salía el pipí No me salía Entonces yo así como, estuve mucho rato en el baño tratando de hacer pipí y no me salía Y yo salí al baño y le dije a mi mamá Mamá, no me sale el pipí Y mi mamá me dijo, toma agua, no sé Y así como, y me puse a tomar mucha agua, mucha agua, mucha agua Hasta que hice pipí Estábamos esperando y salió positivo, obviamente Y mi mamá lo vio y desde el principio fue súper, ¿cómo se dice? Me apoyó, desde el principio me apoyó Y me dijo que todo iba a estar bien, me abrazó Me dijo que tranquila, que íbamos a pasar por esto, aquí Muchas cosas más que no me acuerdo en este momento Entonces, bueno, yo dije así como, bueno, ya, soy embarazada Como que ahí lo procesé un poco más Y mi amiga todo esto se quedó todo el tiempo ahí Entonces, y su mamá es matrona Entonces, mi mamá llamó a la mamá de ella Y estábamos las cuatro en la pieza de mi mamá Conversando así como, ya, y qué vamos a hacer Y cuánto tiene Y yo a todo esto ya terminé un poco después con mi pareja O sea, no duramos mucho, desde que me parece Habíamos estado más o menos un año Bueno, y después de eso, de que cuando yo ya no estaba con mi pareja Ya, out, out, out Y le contamos a mi papá Al principio igual lo choqueó Y como que fue choqueante obviamente Me apoyó, o sea, me dijo Que se me iba a hacer todo más difícil, obviamente Pero no imposible Bueno, a todo esto me perdí un viaje Y ahí iba a estar muy embarazada cuando era el viaje Entonces no pude ir al viaje Fue muy triste Pero al final todo vale la pena Porque es el bebé más lindo del mundo Y es demasiado tierno y tranquilo Y no sé Me encanta ser mamá Bueno, el resto del embarazo Salíamos mucho con mi mamá Y bueno, salíamos así como mucho a comer Y yo pasaba comiendo Los antojos que me dieron durante el embarazo Fue bebida O sea, quería todo el día bebida No podía parar de tomar bebida Yo seguí yendo al colegio O sea, seguía yendo a clase Y todo mi curso se enteró Pero como que yo no le conté a nadie más que mi curso Entonces si se enteraron otras personas Yo no les conté Y yo no subía fotos a mis redes sociales Entonces como que Tampoco se me notaba mucho En el tiempo que fui al colegio Entonces como que mucha gente no supo Hasta que nació Y yo subí fotos de él Pero todos los que supieron del colegio Mis compañeros siempre me apoyaron Siempre me ofrecían comida Me compraban cosas Y tenía hambre Siempre fueron súper buena onda Y si tenía ganas de ir al baño Y por cualquier motivo No había confort Me abrían otro baño Aparte que estaba cerrado Para que yo fuera al baño Si quieren que haga un video De mi experiencia en el parto O esas cosas Me pueden escribir abajo Mis redes sociales son Esta es Instagram Y esta es TikTok No tengo otra Y eso Espero que les haya gustado Y que si hay alguna mujer Niña Que está embarazada Y estaba buscando Como alguna experiencia Espero que les haya servido Porque yo cuando estuve embarazada Estaba muy nerviosa Y me puse a ver muchos videos De otras personas Que estaban embarazadas Y me di cuenta Que en español No hay mucho O sea Hay muy poco Pero en inglés Muchísimo Y espero que les haya servido De algo Mi experiencia Y que les ayude A estar un poco más tranquilas Porque no es para nada terrible De hecho Es muy lindo Y me encanta ser mamá Me encanta Al menos sin mi experiencia No me arrepiento De haberlo tenido Y Si va Si volviera el tiempo atrás Lo tendría mil veces Espero que les haya ayudado Este video O les haya entretenido Ahora está volviendo Lo voy a grabar Pero No lo voy a mostrar Comigo